¡Viva Estados Unidos de América! ¡Viva este país de migrantes! Un jovencito en una marcha hace tres años le preguntaron Oye niño, ¿por qué estás marchando? ¿Por qué no estás en la escuela? Y el niño contestó muy sabiamente Señor, yo creo que la pregunta no es ¿por qué no estoy marchando? La pregunta es ¿cómo puedo no marchar? A young boy was asked on television when he was marching in Los Angeles three years ago Kid, ¿por qué estás en la escuela? ¿por qué estás marchando? Y muy wisely el niño respondió Sir, no creo que esa es la pregunta correcta La pregunta es ¿cómo puedo no marchar? My dad can be taken away as if he were a criminal A mi papá se lo podrían llevar esposado como un criminal ¿Cómo puedo no marchar? Así que evangélicos, católicos, republicanos, demócratas, católicos, evangélicos decimos sí a marchar Thank you Juan Hernández Help me welcome Reverend Seth Caperdale Co-pastor of the Reform Church of Highland Park Harry Penman An active member of the Reform Church of Highland Park and Reverend John Muc Pollack an Executive Director and CEO of Church Wall Service Happyει Atlas Volatas